En el vídeo de hoy vamos a ir a por el titán del bosque, no sé cómo vaya a salir esto, pero bueno, vamos a intentarlo de una manera muy épica Que va a ser solamente con un estego y todos los demás mirando, así que a ver si esto sale Dicho esto, no olvides suscribirte, activar la campanita Y antes de nada quería deciros chicos que la placa de los 100.000 suscriptores ya está de camino en mi casa Así que queda muy poco para el especial 100.000 Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué mi casa es amarilla? A mí me la han pintado de rosa, y mira cómo me han puesto Soy verde y rosa ¿Quién me ha pintado la casa? No sé, yo lo he encontrado así, igual que la mía de rosa, la de Tomás de rosa ¿La tuya es rosa? La mía es rosa, sí, rosa Pues la mía la han pintado de amarillo y rosa, mira Es la casa de los minions ¿Has sido tú? No, he venido para ver si habías sido tú, porque están todas las casas pintadas y la tuya, están todas Me acabo de levantar, me acabo de levantar Yo también, yo también, y me he encontrado en mi casa totalmente rosa, y mi forja también rosa Tengo un tinte rosa en el inventario Tengo, no, mira, tengo esto No, yo no he sido, lo tengo, no, te lo prometo, yo no he sido, Yago Yo tenía uno, pero te lo he dejado a ti por a ver si eres tú culpable ¿What? ¿Me lo he encontrado con tinte rosa? Te lo he dejado ahí en el enforcer ¿Y por qué tiene tinte amarillo? Me lo he encontrado así Me lo he encontrado con tinte rosa No, 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 Yago Opa, Opa Alguien nos quiere echar la culpa, a los dos A ti por el rosa y a mí por el amarillo Yo no he sido ¿Tú no has sido el que me ha pintado la casa de amarillo? Yo no he sido ¿Y tu tinte? ¿Tienes tinte rosa? El mío tenía amarillo ¿Tu tinte lo tenías amarillo en tu inventario desde que te levantaste? Sí ¿Por qué mientes? Yo no estoy mintiendo Yago, ¿están mintiendo? Yo te puse eso rosa en el inventario Yo fui el que pintó todo ¡Maldito desgraciado! ¿Por qué me pintó la casa de amarillo? ¡Desgraciado! Me he pintado la casa de amarillo ¿Por qué me he pintado la casa rosa? ¿Por qué me he pintado la casa rosa? Porque estaba bonita ¡Maldito Yago, tío! ¡Qué tarda un montón! ¿Sabes lo...? Eh, ¿te gusta mi casa nueva, por cierto? Está chula, está chula Y más ahora hay amarillo Que está horrible la amarilla Está horrible ¿Y por qué me pintas de verde? ¿Ha visto qué bonito que estás? ¡No! No me gusta Píntame Oh, bellísimo Ah, Yago Está guapo así, ¿eh, Yago? Me gusta más así, ¿verdad? Ultra Yago Pitec ¡No! Bueno, que sea la última vez que me pintas la casa de amarillo Lo mismo te digo Te mato y me das tu Dermis Lo voy a gozar como nunca, Yago La Dermillago Pima El también más difícil de toda la serie El Yagopithecus ¡Hola! El Yagopithecus ¡Ah! ¡Ah! Yagopithecus Ahora tienes dos ¡Jajaja! ¡Dame, Robin! ¡Adiós! Te caes, te caes ¡Adiós! ¿Quieres dejar de hacer el mono? ¡Jajaja! ¡Adiós, Yago! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Oye, que lo mato! Estoy muerto, ¿eh? No, 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 no muere, no muere ¡Ala, que sí muere! ¡Que sí muere! ¡Ha muerto! ¡Que ha muerto! ¡Lo he matado! ¡He matado a Rafita sin querer! Pensé que tenía paracaídas ¡Eh, pudiera pillar la dermis de Rafita ¡Que ha muerto allá abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Era bien, eh! Voy a tener a toda la tribu aquí ¿Por qué tengo un maldito calzoncillo, gente? Bueno, honestamente Esto ya lo sabía yo, ¿vale, gente? Sé por qué tengo un calzoncillo Bueno, la razón no la sé Aunque puedo deducir por qué razón Tengo un maldito calzoncillo En vez de mis pantalones Con lana tech Bueno, gente Me imagino que ya se habéis dado cuenta Del color que le han puesto a mi casa Mira Mi casa era negra Con rojo Estaba muy bonita Y ahora es amarilla, roja Rosa Esto rosa Son los amarillos Es un helado de fresa y vainilla Ahora mi casa ¿Qué pasa? No entiendo nada No sé quién ha sido Voy a descubrir quién ha sido Y le voy a meter un escopetazo en el pecho Al quien haya hecho esto, gente ¿Quién ha hecho esto? Lo que sí que sé Es quién me ha pintado la casa de amarillo ¿Vale? Eso sí que lo sé Ese fue Yago Ese fue el maldito Yago Que vino a mi casa Y me la pintó de amarillo Porque le dio la maldita gana Mirad Que eso estaba grabado fuera de cámara Hace unos días ¿Vale? Que luego lo vais a ver en el vídeo ¿Cómo os iba diciendo, gente? Mirad Me han pintado esto de rosa también La forja de amarillo Con rosa Bueno, el rosa lo puse yo Pero madre mía Un desastre Pero un desastre total Y También Además de eso Me estaban usando Mi criadero Que esos gigas son de Jason Yo no los voy a reclamar Los voy a dejar ahí Porque a lo mejor Jason llega a tiempo, amigos Oh, mira Aquí está Aquí está Jason Acabo de llegar Jason, man Este tío no aprende, gente Este tío Mira La viste antes por Discord ¿Tienes Craviopods? Obviamente tengo Craviopods Siempre tengo Craviopods, amigo Bueno, como voy diciendo Aquí Rafita, gente Me dejó uno de sus estegos ¿Vale? Esta mañana lo he criado Está justo aquí Eh, payo ¿What? Hola ¿Qué pasa? Fiu-fiu ¿Qué pasa, opa? ¿Qué pasa, man? Hablemos de problemas Hay muchos problemas aquí Muchos Sí, hay demasiados Lo primero ¿Por qué mi casa es rosa, amarilla Y tengo un calzoncillo? Segundo ¿Por qué mi casa es rosa? A ver Yo tengo mis sospechas, eh A ver, di ¿De quién sospechas? Mira Yo estaba dormido durante mucho tiempo Y mágicamente aparecí con una brocha en mi inventario Yo también, yo también, eh Y yo también Pero Cuando vine aquí Estaba tu casa pintada Opa Pero curiosamente Claro, porque mi De ningún color Mi casa me la pintaron de rosa Y por eso la reformé La reformé toda Y de repente me la vuelven a pintar ¿Me la vuelven a reformar? Está muy fea Claro O sea Cambia la forma, hombre Era toda de madera Y toda rosa Ahora es de metal Y muy preciosa Rosa, amarillo O sea, me la mezcló de todo ¿Esto qué es? Bueno, así es más bonita, eh Yago me dijo Sí, fui yo el que te pintó la casa De amarillo Porque pensé que O sea, me echó la culpa a mí Yo le dije que no Mira, te voy a decir la verdad ¿Te acuerdas que te dije Que yo tenía Pues un spray, ¿no? En mi inventario Sí Ah ¿Y todo mi casa estaba rosa? Sí Pues yo te pinté rosa Man ¿Qué? Espera, te tengo mis razones A ver, a ver Porque tú eres el único Que no me quiere ¿Pero cómo que no? Te acabo de dar cuatro criopost Usando mi criadero ¿Qué más quieres de mí? Jason admite Jason acaba de admitir Que pintó mi casa de rosa Suficiente, creo yo Se ha pintado una Ha pintado toda Se ha pintado una Ha pintado toda Ya está, ya está, ya está Ya hizo una loguera A ver, ¿qué tiene aquí, Opo? Eh, eh, pero bueno, pero bueno Mi suicidio ¡No! ¡Yago, no! ¿Se va a suicidar? ¡No! ¡No! ¿Por qué se quiere? ¿Ha muerto? ¿Os ha salido que se ha quitado la vida? Sí Oh, Dios mío Oh, no Gente, una lápida por Yago Ah, porque su casa era rosa Se suicidó Seguro Ok Yo tengo cosas que hacer en mi casa, ¿vale? ¿Me avisen? Te avistamos Dios, cuídense Venga No hagan travesuras, ¿eh? Yo voy a tener que repintar mi casa Oh, Dios mío Mira que hizo su payo, ¿eh? Justo subió y lo apagó, men Ya estaba aquí, yo Eh, eh, eh Que, que Me... Que no mientas ¡No mientas! Sube, no tengan miedo Claro que tengo miedo Sube, mira, confía esto, tranquilo Yo me voy, tranquilo Mira, es así ¡Venga! ¡Ay! Es que no tengo botas, ¿eh? ¡Ay, que me caigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, para caída! ¡Dios! ¡Oh! No te creo No, man Me he caído Se podrá romper para caída Vale, dejamos un segundo Bueno, gente Voy yo a casa Jason Pero primero, antes de seguir Es que me he olvidado Y hay que cambiar los días ¿Vale? Muy importante He estado varios días fuera Así que sería ilegal Solo contar un día, ¿vale? Porque han pasado varios Así que Te están robando cristales de gacha ¿Cómo? Madre mía Voy a cambiar esto Vamos a contar tres días 19, 20 y 21 días ¿De acuerdo? Tres días Porque, claro He estado fuera Pero ha habido como gente Como Jason Como Rafita Que han estado haciendo cosas realmente ¿Vale? Así que Contaremos tres días Que ha sido tres días Que no he hecho yo nada Pero ha habido gente haciendo cosas ¿Vale? Así que, bueno Vamos a casa ya Ahí puede ser ¡Ah! No, ya Yagos Te cambio de casa Te cambio de casa Eh, si queréis hecho Balas de escopeta Para el que tenga escopeta La casa de Yago Uy, pero bueno Muy bonita, ¿eh? ¡Oh, la, la, la! ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas gracias Madre mía La casa de Yago ¿No? Miran Miren, gente Miren Todo de metal Qué raro, ¿no? Gente Es este el que nos ha pintado Seguro Mira, mira, mira Qué bonita Ahí lo robé ¿De eso también puedo agarrar de aquí? Nada, ahí, no El último armario De la fila de la derecha ¡Oh, man! Cojo 100 Cojo 300 ¡Eh! Un estego Me lo quedo Ah, no, ya está Eh, no, no, no Mi bebesito Mi bebesito fifío Mira, mira, mira La mutación que le salió de color Mira, mira, mira Mutación morada Me la has pintado Me la has pintado Así estaba Desde que llegué así estaba Así no puede ser Porque por el otro no está así No, es que es mutación De un lado Del otro no No, él lo ha llevado Por la mala vida Ha tatuado a tu hijo Ha tatuado a tu hijo No tiene mutaciones Me has pintado, bebé Te lo has pintado Yago No me lo puedo creer Jason 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 ¡No! ¡No! Tengo paracaídas ¡Chavo! ¡Oh, oh, oh! Tiene las botas tech Ojalá no tenga elemento Ojalá no tenga elemento Ojalá no tenga elemento Por favor No, me está diciendo el mal Qué asco tiene elemento, man Ven por mí Ven por mí ¡Ah, me he caído! ¿What? ¿Dónde? ¡Ah, mira! ¿Qué pasa? Tiene paracaídas Qué asco de juego Y tengo botas tech También, además Bueno, como iba diciendo Antes de que pase todo Ya aquí tengo el estego Que me dio Rafita, ¿vale? Aquí tengo yo Uno que he criado Pero realmente es muchísimo mejor Este que me ha regalado Rafita, ¿vale? El problema de este Es que lo he criado hoy Y no tiene los niveles aún Jason, ¿tienes tú Mi managa El que sea managa? ¡Ah, este es mi managa! ¡No! Este es mío, ¿no? Este es el tuyo Falta el mío ¿Dónde está? Y en mi casa hay uno Que se llama Luna Ese es de Rafita, el Luna Está todo mezclado ya ¿Y dónde está el mío? No sé Yo venía a robarle el del juego Para ir a mi casa Para ir por una argentina Y sí por mi managa Pero ya tengo aquí mi managa Muchas gracias ¿Cómo que vas a robar? Pero bueno Que no me robéis mi... Yo este me lo cargo Ahora sí, gente Tenemos mi casa La verdad que le voy a dejar Este color azul No queda mal Y como iba diciendo No voy a poder usar este estego A no ser que vaya ahora Un drop y lo leve Pero no sé si es el caso Porque vamos a ir dentro de nada Por el titán ya Pero bueno El otro que tengo Tampoco está súper mal 61.000 de vida 1.100 de estamina Estamina es muy poca Y 1.500 de daño Pero bueno Falta solo Rafita Voy a ver si va a hacerlo A ver qué dice Voy a explicaros aquí rápidamente Qué estrategia llevaremos Mientras están preparando todos Y la estrategia será la siguiente Solo iremos con un único estego El estego más fuerte de la tribu Que creo que es el que tiene Rafita Y los demás lo que haremos Será sentarnos En una sillita así Y ver cómo lo mata ¿Vale? El reto será Que no nos mata a nosotros El titán estando sentados ¿Vale? Así que Espero que no nos pase eso a nosotros Y ahí viene Yao con sus estegos Esa será la estrategia Que te van a alucinar Cuando se lo diga Vamos a por un alosaurio Tenemos que ir por orden alfabético Tameando ¿Vale? Así que nos toca Nuestro siguiente dino es El alosaurio Bueno amigos Aquí tiene que haber alosaurios Porque la gente humilde del chat Me ha dicho que salen en el desierto Entonces confiamos ¡Hombre un alosaurio! ¡Dios mío! ¡Hombre un alosaurio! ¡Es mi cara! Siempre tenéis razón amigos Muchas gracias Pégate conmigo ¿Qué te parece si nos pegamos? ¿Dónde lo tiró? Lo tiró en Madrid ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que demoro! Por pringado te duermes ¿Todos los aurios quieren estarte quieto allá? No cargó No cargó Ahí está ¡Let's go! Voy a por carne prime Porque este tío hasta que se domestique ¡Dios mío! Hola Tenía 4 gigas aquí fuera de mi casa Y desaparecieron ¿Robo? ¿Le han robado a Rafita? Gente no way Se acaba de conectar Y ya le están robando A ver Voy a ver si murieron los bebés de Rafita Mmm Mira así Ha muerto ¡Ah! ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Dios mío! Pero Bueno Espérate que me muero A ver ¿Cómo o qué? ¿No ves que estamos en un momento triste Que se han muerto 3 gigas? Miran gente Aquí veis O sea Cuando son bebés Bueno Esto es opatruco Es importante cuando estáis criando Porque no salen en rojo Cuando mueren siendo bebés Sale Starbit To dead Pero bueno Han muerto de hambre ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto es que han muerto Suele salir así En gris Y no en rojo Así que estar muy atentos a eso ¿Vale? ¿Por qué no pinto los dinos? Porque mira Ya lo tenemos ¡Míralo a Lalozaurio! Nombre 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 Manolo Lalozaurio Increíble He puesto un nombre de macho A un macho Algo nunca he visto aquí casi De verdad Mirad Aquí están las costillas Del espino de 50 metros Que maté ¿No? Está al revés ¿Entendéis? La cresta está por debajo Bueno gente Puede ser que se acerque El momento de ir a matar Al espino de 50 metros No porque se ha salido Rafita Me cago No el espino de 50 metros No sino al titán Al titán Al titán del bosque El espino ya está muerto ¿Vale gente? Se ha acabado de ir Rafita de nuevo Me cago en todo Creo que Payo dijo que se iba a mudar Gente Pues creo que no se va a mudar Porque ha cambiado todo de metal Miren Man Qué guapos esos grifos De agua ahí Están muy bonitos Payo, payo, payo Pero bueno Hostia qué bonito Qué bonito este negro ¿No? Eh, eh, eh No insultes Que no se insulta Pero bueno Ah vale Perdón, perdón Baneadísimo de todos Por cierto He venido aquí A ver qué hacías con tu casa Está más fea que antes Incluso Eh Aquí está Tomás ¿Qué hace aquí Tomás? A ver Vengo a visitarte ¿Qué pasa Tomás? ¿Qué pasa? Hombre Qué susto ¿Qué haces Yao aquí? Oh Dios mío ¿Qué más aquí eh? ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? ¿Qué más aquí? Oye Tengo una cosa muy importante que decir ¿Qué ha pasado con nuestras casas? Amigos que tenemos todos Una pistola de esas Eso Vamos a hablar A ver amigos Yo la tiré Antes Ah, para que Yo la tiré Para pintar la casa de Opa Este es el único que ha pintado Este y Jason ¿Eh? Uy, eh Pero, pero, pero ¡No! 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 Tenemos el culpable No, no, no Que no he sido yo Es que no ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me muero! ¿Qué haces así eh? ¡Para, para! ¡Para! Dios mío Tío, le habéis quitado Tres mil de vida a mi managa A ver ¿Qué haces pintada? Que la acabo de construir Que te la repito tranquilo Te la repito No, no, no Ya no quiero Es que es guay Mira esto así Se hace así mira Para pintar otra vez ¿Qué te parece? ¡Ole! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vename! 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 ¡Que dejes de pintar! Vale, dejes de pintar Tranquilo Bien, la guardo ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Lora! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Madre mía! Es de la guerra ¡Qué puntería! ¡Y claro! Es el meubito fiu fiu ¿No? ¿No sabía quién era? ¡Vengo de Vice City! Este meubito fiu fiu Se dedica a otra cosa también ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! Vale, creo que de separar no iba ahí Vale, ya estáis tranquilos con la pintura Sí ¿Y la puerta? ¡No! ¡Eso fue antes! ¡Fue antes! ¡Fue antes! ¡Fue antes! ¡Ole! Gastar el elemento ¡Que no me gastes el elemento! ¡Fuera de mi casa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Pero que trae un montón de elementos! ¡Pero bueno! ¡No me pegues! ¿Qué hace con tanto elemento este hombre? Para mí, prima ¡Que no me rubéis! Fuera Venga, el elemento para mí ¡Vamos! ¡Eh! Gente, gente, gente ¡Dame eso! Dame eso, te cago a tiros ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Dame el elemento, te cago a tiros Vale, vale, vale ¡Vale, vale! Toma, toma ¡Dame el elemento, te cago a tiros! Vale, vale, vale ¡Dios mío, Dios mío! Tienen redacción estos chicos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no, tranquilo ¿Estás buscando movido o qué? ¿Por qué todos tienen arma? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué queréis? ¿Nos cagamos a tiros aquí antes de ir al vos, eh? No, por Dios Así que ya tenemos el culpable de quien pintó la casa No, no, yo no he sido Sí, sí, sí Es que ni se lo pensaba, ¿eh? Gente, ven aquí, venid aquí Venid aquí, venid, venid Si creéis que soy yo, abrid estos cajones de aquí Uno, uno, el de la derecha Abridlo, abridlo Si crees que soy yo, abridlo Aquí no hay nada Como que no sé, hay algo ahí No hay nada ¿Qué? No hay nada ¿Cómo? Había una pinza Ya estás inculpando No, te lo estás echando culpable No, de verdad ¡Oh! De verdad Pero, ¿cómo sabes que estaba ahí eso? Claro, no lo sabía ni yo Estaba robando, estaba robando Estaba robando Sí, claro No había nada, ¿eh? ¿Eh? Sí, claro No había nada, de verdad no había nada Es que lo ha robado Lo acaba de robar Acaba de robar Se ha delatado, se ha delatado Que no, que... Vale, lo que encontré fue este Esto fue lo que encontré Claro, con lo que estabas pintando tú ahora Que no, que había otra rosa, de verdad Había otra rosa Sí, claro No, no, no Ya no, ya no creo Escucha, ¿has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Quién me ha pintado? ¡Oh! Están pintados ¡Uy, uy, 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 uy! ¿En serio? No, yo no he sido No tengo la pistola Uy, 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 uy Que yo no he sido Que no he sido Que no he sido Uy, 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 uy ¡Uy, uy! ¿Han pintado, eh? Dios, lo que te han pintado tú ¿Qué ha pintado? ¡Ah! ¿Pero qué haces, es inútil? ¡Uy, uy! Se están matando ¡No, no, no, no! Dios mío, Dios mío Chaval, cuando metas un tiro Sabes que seré tu enemigo Para toda la vida Llevo un giga encima Llevo todas mis crías Yo casi soy tu enemigo, eh Llevo un montón de cosas Bueno, bueno, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Guarden las armas Guardamos las armas Nos calmamos Guardamos las armas O sea, las armas Y todos tranquilos, ¿vale? Eh, eh Ya está, ¿veis? Ahora Nos centraremos en lo verdaderamente importante Que es Tenéis color rosa ¡Encadar tiros a Tomás! ¡No, no, no! No, no ¿Está fascinando para qué? Guarden las armas Que lo mata Que lo mata Que lo mata Te imaginas que lo mata con ese golpe No, 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 no Tú pinta, tú pinta No, mira, mira Mira, mira, mira ¿Ves? ¿Ves? Te ayudo Mira ¿Ves? Uy, uy, he escuchado guay Te están pintando por ahí, eh ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Mira cómo se va! ¡Dios! ¡En aquí, Tomás! Tranquilo, Payo Yo te arreglo la casa Mira, ¿ves? Te arreglo la casa No, 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 no Tranquilo, ¿ves? No, 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 no ¡Vamos, vamos! Que se va por ahí Que se va por ahí ¿Vamos? ¿Cómo? Guardad vuestras cosas Y os cagáis a tiros Guardad vuestras cosas Pelea en casa del payo 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 Venga, guardenlo Yo grabo Yo grabo ¡Cuerten! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Quería quedarme ¡Qué cacho de rata! ¡Que viene! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿No lo querías? ¿No lo querías? Venga, el dermis para mí Deja de pegarme Tengo el dermis de este Yago, quiero el dermis de payo ¡No, no, no, no! Yago, besa por payo ¡Corre! ¡Quiero su dermis! ¡Dale, Yago, dale! ¡Uy, mira cómo te vacila! ¡Ay, compre! ¡A mí no me des! ¡Pero bueno! ¡Te vas a dormir! ¡No me pegues! ¡Como payo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Yago, vamos! ¡Ya te vamos! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Oh! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó! ¡Pero no lo piquen aún! ¡Quiero la dermis de payo! ¡Ah! ¡Puto! ¡Maldito! ¡Ya va a fallar todos los tiros! ¡Sí! ¡Se me va a tapar la munición! ¡Es la mía! ¡Te falta mi dermis! ¡Aún no, no, no! ¡Aún no quiero mi dermis! ¡A ver! ¡Tranquilo! ¡No, aún no quiero mi dermis! ¡Tranquilo! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy chido! ¡Estoy chido! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo armadura, tengo armadura, recién nueva, limpita. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Toma, toma! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Man! ¡Te asustaste! ¡Man que me deja sin zapatos! ¡Dios! Que llevo unos Nikes ahí. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Otra vez el ingeniero de Ferrari aquí! ¡Increíble! ¡El ingeniero de Ferrari! ¡Sí! ¡Es que esto está muy sucio, eh! ¡Muy, mira! ¡No, no! ¡Esto está terrible! ¡Trabaja muchísimo este ingeniero! ¡Qué hace aquí! Por eso, ven aquí, tomas un segundo. Me he dado cuenta que entre Scorch, en donde nos conocimos, el desierto me refiero, a Berratio, y aquí, ¿has ido creciendo en altura? Bueno, es que en cada mundo en el que voy, siempre hay algún cambio. A veces soy más morenito, otros días más alto, y mi cuerpo se adapta. En el desierto era mucho porque eras enano. Es verdad, era enano. Era enanísimo el desierto. ¿Aquí hay muy poca gravedad o qué? Yo siempre he sido alto, mi cuerpo se va adaptando. No lo entendéis. Este cuerpo, que es muy simple, no lo entendería. ¿Cómo que es simple? Claro, claro. Bueno, mira a Yago. Mira a Yago, es un mono ahora. ¿Qué? Yago, más o menos, me va entendiendo. No, tranquilo, tranquilo, Yago, tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Calmado. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos traficando armas o qué, gente? Sí. ¿Queréis pelea? ¿Queréis pelea? ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que no tengo mi arma secreta? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevamos todos, se os quedan en el bolsillo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mirad. Aquí va mi Kika. A ver, toma. Aquí va mi Kika. ¡Oh, increíble Kika! ¡Eh, ole! Ahí está, lo veis. ¿Por qué me han vuelto a pintar la casa de Rosa, Dios mío? Me acabo de ir un segundo y es Rosa. Bueno, lo dejaré así. Lo dejaré así para que no me lo vuelvan a pintar. Y creo que sé quién ha sido. Obviamente. El Tomás. ¿Qué? La cosa es que Rafita es el que quiero que vaya por el titán porque es el que ha creado los titanes. O sea, es el que ha creado los estegos. Porque vamos a ir con un estego solo. Y quiero que él vaya y lo mate, pero como no está aún, no podemos ir. Pero bueno, espera. ¿Me estás robando? ¿Hola? Como en tu casa. Estoy tranquilo, ¿eh? Tiene la brocha que ha pintado mi casa en la mano. No. Y esta... Me quiere pintar, me quiere pintar. Aléjate, aléjate, aléjate de mí. Miscli, misli, misli. Te voy a dar misli yo con un escopeta en la mano. ¿Eh? ¿Por qué tan agresiva? ¿Por qué pintas la casa de Rosa? ¿Cómo? ¿Cómo que te lo pinta de Rosa? Jason, me haces un favor. Dime. Quítate toda la armadura, por favor. ¿Por qué? Harías eso por mí, harías eso por mí. A ver, escucha. Quítate toda la armadura y no preguntes por qué. Has hecho un buen trabajo, pero quítate la ropa, por favor. No, dime. Bueno, te lo diré cuando te quites la ropa. Te lo prometo. Te lo prometo. No es nada malo, de verdad. Esto no tiene nada que ver con la casa. Solo quítate la armadura. ¿Qué quieres? Vale, mírame. Mírame los ojos. Mírame. Estoy viendo. Estoy infractivo. ¡Mírame! ¡Que me miren! ¡Hola! ¡Me he roto mi casa! ¡Dios mío! ¡Me he roto mi... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Me he roto mi casa! ¡Eres cofetazo! ¡Me he roto mi casa! ¡No te creo! ¡No! ¡No, Dios! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Me hacía falta tu dermis solamente. Por eso quería matarte. ¿Pero por qué? Para tenerte de estatua aquí. Eso hubieras dicho desde un principio. Bueno, no te lo quería decir. Era una sorpresa, pero veo que no confías en mí. Estoy dolido ahora mismo. A ver, ven para que yo también ocupo tu dermis. No, no, no. La mía es especialista. La mía no. La mía no. Ven, ven. No, no, no. Que tengo armadura. Tengo armadura. No, no, no. ¡Dios mío! ¡Mi casa está hecha bosta, gente! ¡Dios mío! ¡Qué le... Me hacía un tremendo escopetazo a mi padre y le he reventado. Bueno, entonces falta el de Opa, ¿no? No, no. Espera, espera, no, no, no. Mi dermis vais a tener que pagar si la queréis, ¿eh? Mi dermis no... No, no, no. Quítate la armadura. Quítate la armadura. Llego, lllego, lllego, lllego. Quítate la armadura. ¿Por qué me apuntas? Quítate la armadura. Llego, por favor. Quítate la armadura. Pero pégame fuera, ¿vale? Fuera. Vale, pero suéltame eso para coger la dermis. Es verdad. Por favor, que sea rápido. No quiero que duela. ¡Oh, my God! Pero bueno. ¿Qué pasó? Pero podías pensártelo en una palabra o algo, ¿no? Mi cuerpo acá me dio. Pero agarra tus cosas en tu cuerpo. Agarra tus cosas en tu cuerpo. Quiero verte la de ti. Quiero disfrutar este momento. Bueno. ¿Qué quieres? Ok, ¿estás listo? ¡Oh, wow! ¿Qué haces? Pero bueno, Jason. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces, amigo, disparando a Opa? Pero ¿por qué me disparas tú? Acabas de matar a Opa delante de mi cara. Estoy dormido. Estoy dormido. No estoy muerto. No estoy muerto. No estoy muerto. Estoy a un toque, pero no estoy muerto. No. Que se ha desaparecido, ¿eh? Yo estoy muerto. ¿Qué le ha pasado a Jason, gente? Está con la cabeza al revés. A ver. Te llevaste mi gran agar, ¿eh? Ah, pues sí, me he equivocado. Lleva la segunda vez que he pasado hoy. Es que se llama Maragar también. Pero ponle un mal de tono, hombre, por dios. Pero me dieron el inventario. Yo qué sé. ¿Tú y yo no tienen nada de peso? A ver, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Uy, 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 uy. Baja. Uy, uy, uy. Hay dos maneras de hacer esto. Una que es la pacífica y otra que no es la pacífica. Tírame todo tu inventario. Espérate. ¿Quieres hacerlo bien? A un segundo, ¿eh? ¿Dúrmeme? No, tírame todo tu inventario. No, duérmeme. Es que si no me puedo quedar cosas. Si no me puedo quedar cosas, duérmeme. ¿Qué hiciste dormido, eh? Era dormirlo. He dicho que me duermas. Lo ha matado. Lo ha matado, dios mío. No. Vamos, que te calme, que te calme. Que te calme. Va a ser con esta, no con la otra, eh. Aquí no se peguen tiros, que se me rompen las cristales, por favor. Que me he roto media carne. No, no. No, que no, que no es. No, que es verdad. No. Toma, ya. Hostia, al baño, que yo te disparo. Eh, no, por Dios. Ay, ya. Ahora dispara, Tomás. Ahora dispara. No, no. Que se rompe, que se rompe. Un tiro más y se rompe. No. Món. Mi casa. Mi casa. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Corre. ¿Qué? Yago. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pero me estoy rompiendo mi casa. Mi casa, por favor, mi ventana. ¿Qué pasa? Tomás. Tomás, me cago en. No traes nada, eh. ¡Oh, mierda, que estoy mirándome! Tomás, me cago en. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver. ¡No! ¡Mírales! ¡No! ¡No! ¡Por favor, mi casa! No puede ser. ¿Qué hacéis, tío? Dejad de romper la casa, el pobre. ¡Mi casa, Dios mío! Yo estoy comiendo. Yo también, tío. Estoy aquí con callos. ¿Queréis de acá? No, 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 no. No, no. No. No, eh. Yago, ¿qué haces? No me... Si te gusta este color. ¿Sabéis cuántas horas estuve haciendo mi nueva casa y ahora la estáis cagando a tiros? Me están pintando, me están pintando, me están pintando. No, no, no. Tengo la plocha de fuera. ¡Oh! ¿Quién ha sido? Loco. Pero bueno. ¡Eh! ¡Eh! Tomás, Tomás, Tomás. ¡Eh! ¡No! Tomás, Tomás. ¡No! Tomás, no. Tomás, te voy a matar, Tomás. Mirad lo que habéis hecho. No tengo cristales. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Qué haces, medio? Está buena tu casa, eh. ¡Wow! A ver, si no os gusta mi casa, pues podéis decirme, está fea no cagarla a tiros y romperla, ¿vale? Muchas gracias. Está fea. ¿Qué? ¿Olea mal o qué? ¿Olea mal mi casa o qué? Sí, falta ventilación. Había que ventilarla. Vais a recibir todos un poco. Es una amenaza. Es una clara amenaza. Os estoy amenazando a todos. No tengo miedo al éxito, ya sabéis. ¡Pero que no me robe la cimiento! ¡Ahí, Tomás! ¡Hay una maldita puerta para entrar! ¡Que no me veía! Ten, mira, relájate. ¡Ten, relájate, ten! Relájate, ten. ¡No! ¡No, mi... ¡Dios, qué beso! ¡Man! Es el trabajo de mi vida. Y lo había destruido todo. ¡Mirad! Yo tengo las sospechas de que él fue el que nos pintó, eh. Responde, ¿has sido tú quien pintó nuestras casas? ¿Por qué esa deducción? Responde. Tomás, estate quieto. ¡Tomas, la puerta! ¡La puerta, Tomás! ¿Has sido tú? ¡Pero dejá de romperla, pobre mijo! ¡Yo no he sido! ¿Estás seguro, opa? Estoy seguro. Tomás, Tomás. No rompas eso, Tomás. No mientas, opa. A ver, pruebas. Hechos. ¿Es tu casa? ¿Lo que has hecho en mi casa? Es tu casa la que ha sido más pintada. ¿Por qué será? ¿Y por qué es la más bonita? Envidia. ¡Mi casa, Dios mío! ¡Mi casa! Que no puedes pintar en la cara. ¡Mírate! ¡Mírate, hombre, mírate! ¡Ah, mi cara! ¡Mal! ¡Mi cara! ¡Mi cara! Respira, respira. ¿Te estás ahogando? ¡Me estoy quedando sin aire! ¡Me estoy quedando sin aire! ¡Me quedo sin aire! ¡Malditos desgraciados! No te creo. Responde, opa. Voy a romper de toda la casa. ¿Has sido tú o no? Vale, vale, vale. He sido yo, he sido yo. ¡Para! He sido yo, he sido yo. O sea, que has sido tú, ¿verdad, opa? ¡Ah! ¡A mis ojos! Lo pintó Jason con la brocha, no con eso. ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Mi brazo también está pintado! ¡Dios mío, es un virus! ¡Es la corrupción! ¡Me han pintado la cara de morro! ¡Dios mío! ¡Parece Thanos! ¡Soy Thanos, amigos! Que sepas Tomás. ¡Vamos a titán! Que sepas Tomás. Que vas a cobrar. Que lo sepas. Tú ya has cobrado. Demasiado, la verdad. Me ha costado muy caro todo el trolo, ¿eh? Madre mía. Primer día en la casa multicolor el primer día era. ¿Quién quiere enemigos? Gente, teniendo esto. ¿Quién quiere enemigos? Que no disparen, que me va a romper la casa. Bueno, esta pintura me vale para ir a la guerra que tenemos hoy, gente. Vámonos a poltitan. Basta tonterías, ¿vale? Vamos para allá. Vamos, vámonos. Toma. Estoy limpiando la zona. Por si ves que con eso no puedes, sacas ese. Porque solamente Rafita se va a enfrentar, ¿eh? Nadie más. Solo Rafita. Exacto. Nosotros vamos a mirar. Nosotros veremos solo. Explícanos, jugada. ¿Cómo va a ser? Ah, vale, vale. Le pico la jugada. Tú te sientas y miras cómo muere. Exacto. He hecho unas sillas. Tomar una para cada uno. No, pues en serio. ¿Es en serio? Una silla para ti. Una silla para ti, Tomas. Traerme la mía, que yo esté aquí arriba ya. Y una silla para ti. Obviamente estaremos preparados por si se le complica. Considero que no va a pasar nada. Pero se le puede complicar. Todo es posible. Jason, decora un poco esto, hombre. O decorar esto un poco. Porque sea fantástico. Bueno, os explico rápidamente cómo va a ser esto, ¿de acuerdo? Rafita se va a acercar con el estego y le meterá con la cola. Lo enganchará y lo matará. Y nosotros de aquí disfrutaremos del espectáculo, ¿vale? Vale. Está buenísimo. Si vemos que se le complica, sacamos gigas y le metemos una paliza al titán, ¿vale? Gracias. Let's go. Me sirve. Vale, Payo, vamos a eso. Let's go, man. Vale. Tengo todo, Payo. Bueno, haz tú esto. Yo lo hice la última vez. Toma. Coloca todo. Vamos. E invócalo. No, ¿toy no lo invócan? ¿Cómo que no? ¿Están preparados? Sí, sí, sí. ¿Están preparados o no? Dale, dale, Payo, dale. Sin miedo, dale. Vétele, vétele, vétele. Venga. Vamos, vamos. Ya está, vámonos. Vale, Rafita está preparado en línea. Aparece. ¿Qué hacéis? Poné las sillas ya, rápido. ¿Qué pasa? ¡Eh! Esto, gente. Estoy enfrente. ¿Qué viene más técnicos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está la zona? Ah, está justo. Está justo en la zona de ellos. Estamos detrás. Estamos detrás de él. Cuidado, cuidado con eso, gente que os mata. Vale, va Rafita, va Rafita. Vale, vale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cuidado. Váyanse. Ahí va, Rafita, ahí va. Vamos, Rafita. Rafita, dale. Vamos, vamos, Rafita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí lo ha enganchó. ¿Está funcionando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sentaros, chavales, sentaros. Confiamos en Rafita. Mira la vida, mira la vida. A ver, a ver. ¿Cómo baja? Oh, sí que baja, sí que funciona. Le están quitando 2.500 por golpe, eh. A Rafita. Ya lo mataron, eh. ¡Dragones, dragones, dragones! Ya está casi, eh. ¿Qué dragón? ¿Qué hablas? Este que hay aquí. Hay dragones por alrededor suya. ¿Y a dragones? El weaver del bosque. Vale, vamos a chequear esto, gente. Dios, vamos, Rafita. Quería sacar un managal y he sacado un velona. Le torreo, eh. Qué buen escenario, ¿no? Qué buena zona de espectáculo. ¿Habéis? No, no. Es increíble, eh. Ok, Ricardo, esta mina, eh. Me está pegando mucho. Vamos, tranquilo, te esperamos. Esto es en 4K la película, eh. Está buena, eh. Pasivo, pasivo, pasivo. Eh, mi silla, ¿qué? Parado, te tocó, llegaste tarde. Así. Vamos, mi tío, ¿cómo le baja la vida, chaval? Dios. ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Está todo hecho, Rafita, 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 Rafita. ¡Ole, para ti! Voy a morir. No, no muere, no muere. Saca al otro rápidamente, ¿vale? Nada más muere ese, saca al otro. Lo tienes en el bolsillo, ¿no? Sí. Ok, ok. Vamos. ¿No lo puedes sacar sin que estamos montados? Vale, ahora, sácalo, corre. Corre, sácalo, sácalo. Sí, sácalo y montate. Le está quitando 10, 10, 10, 10. Veneno, veneno, veneno. Vale, montate rápido. Vale, perfecto. Vale, perfecto. De nuevo. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! 800 lo ha metido, madre mía. 7000, 7000 de vida. ¡Ole, dale, dale! ¡Uy, como sacra! ¡Ya muere, ya muere esto, eh! Lo tienes, Rafita, lo tienes. No, que va a venir por nosotros. Pero no va a quitar Tajit y no va a empezar a pisar a nosotros. ¡Vamos, vamos! ¡Lo está partiendo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo pique solo uno! ¡Que lo pique solo uno! Lo tiene que tener el estego. Lo tiene que tener el estego. ¡Let's go! ¡Buen trabajo, Rafita! ¡Buen trabajo! La cosa esta, eh. Sí tiene todo el estego, gente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, boys! Bueno, en la siguiente va a ser otro, eh. La música. Creo que tardamos haciendo más el escenario que matando al... Sí, sí, la verdad. Sí, lo he dicho todo el día, lo he dicho. Van a ser 30 segundos. Literal. Y llegamos a ir todos con el este. ¿Qué pasa con esto? ¡No, dos segundos! ¡Gi, gi! ¡Gi, gi, gi! Ahí están las pruebas de Rafita, gente. Bueno, gente. Hemos hecho ya el titán del bosque. La peor noticia es que me han destruido toda mi casa. Pero bueno, como os dije... ¡Ay, Dios, me había olvidado que tengo la cara morada! Vamos a vengarnos, ¿vale? No vamos a enrollar nada más. Mañana ya veremos qué hacemos con nuestra vida. Así que no olvides suscribirte, activar la camperita. Y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Let's go!